Nos encontramos con la señorita Susan Huaraca, de la empresa Grampa Goa. Buenas tardes, bueno, ahora en esta ocasión, en esta nueva edición del Jalón del Chocolate, estamos presentando ahí las gamas de nuestros chocolates. Tenemos con piñas, tachainchi, arándanos, con leche, naranja confitada, café, pecanas, agua y manto, y solamente el darte, chocolate negro. En las dos presentaciones, 45, 85 gramos. También tenemos, mira, ahí está la pasta de cacao 100%, tenemos en la nueva presentación, que es la de la presentación de un kilo familiar para grandes eventos que se llevan. Tenemos los cafés, y la novedad de este año, que es los snacks de patuca, yuca y plaza. Y ahora, en estos momentos, se ha vuelto un boom. Pero enfocándonos en los chocolates, nosotros trabajamos con chocolate nativo o piollo, que le dicen, ¿no? Y estamos trabajando al 70%, al 50% y al 100% de cacao. ¿Cómo les ha ido en la feria? Gracias a Dios, muy bien, como un año más de acogida, muy buena. Siempre la gente busca innovación, busca nuevos productos, y por eso hemos estado ya presentando nuevos productos, con nuevos adheridos a nuestros chocolates. Y siempre nosotros pensando en la salud, que también estamos endulzados con panela. ¿En esta ocasión ustedes han venido con apoyo de la municipalidad? Sí, la municipalidad nos ha dado el apoyo de darnos el stand. Gracias a ellos estamos también aquí presentándonos. Y también dándole la otra cara a lo que es el brai, ¿no? Somos la cara bonita, que le dicen, para que nosotros, nosotros como productores y emprendedores, le estamos dando una nueva cara a lo que es pangoa. Ya no es un pangoa de terrorismo, no es un pangoa de narcotráfico, sino es un pangoa de café, de chocolate, de sachainchi, de pituca, de yuca, de piña. Y así es que estamos ahí impulsando la agroindustria, en realidad, en pangoa. ¿Dónde los pueden ubicar para adquirir el producto? Acá en Lima estamos en feria, solamente todavía no tenemos un local, pero próximamente, de repente, con la bendición de Dios, venga. Pero ahora estamos en feria, estamos en feria de Magdalena del Mar, por el poricultorio. Viernes, sábados y domingos estamos ahorita en San Borja, en el Parque de la Familia, solamente los domingos. Igual, cualquier pedido, estamos haciendo deliveries acá en Lima. El número que es es 970-87-4077, para pedidos acá en Lima. Muchas gracias a ustedes, y espero, bueno, que vengan más clientes. Y bueno, no solamente está Gran Pangoa, está un montón de chocolateros, y dándoles, bueno, un nuevo impulso a lo que es el cacao.